Asegura el analista técnico de Renta4, Eduardo Faust, que ahora es fascinante estudiar el comportamiento de los principales índices mundiales por ser muy diferente y dispare entre sí, apunta este experto, que ahora podemos apreciar índices muy alcistas como el de la India en máximos históricos o los de Singapur, Taiwán o Corea del Sur en rangos laterales o incluso, dice, como Turquía, Chile y Brasil, sugeriendo cercanía a niveles de compra interesantes a unas semanas vistas y en esta amalgama de estructuras técnicas destaca el comportamiento, el microclima de los índices europeos con comportamientos dispares entre la periferia y los principales índices del viejo continente. Sobre nuestros selectivos, sobre el IBEX 35, dice Faust, que sigue una semana más con su particular rango lateral sobre sus horizontes, apunta este analista, que la semana pasada puso en jaque los 9.700 puntos y asegura que de perderlo favorecería que viéramos niveles de 9.400 y 9.200 puntos. Mientras, si por arriba se fija este experto de renta 4 en los 10.350 puntos, que se alzan, dice, como barrera durante las últimas semanas y aunque su superación tampoco hace aparcar la paciencia en vistas de las zonas de máximos de enero en los 10.550 puntos. Si nos fijamos ahora en las bolsas europeas, han abierto la sesión con ligeras alzas en un día de 4 por la bruja y en una semana con mucho trabajo para los inversores ante las preocupaciones derivadas de la Reserva Federal y de la crisis internacional abierta entre Ucrania y Rusia. Además, hoy es noticia que la agencia de calificación FITS ha decidido reiterar su triple A para Estados Unidos con perspectiva estable.